Esa me dijo sos tan heavy, esa me dijo sos un animal Dice que soy un machista incurable, dice que nunca le doy la razón Esa se queja cuando no estoy y cuando vuelvo no para de hablar Hasta que pronto todo termina, porque le aplico mi buena medicina Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Soy tu doctor amor A esa le gusta rápido y fuerte, ahí no se queja de mi autoridad Piensa que soy un hombre violento, pero me pide que le haga doler Siento que grita porque le gusta y nunca para de pedirme más Yo soy el amo de su cuerpo y mente, soy quien le dice lo que debe ser Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor, oh nena, soy tu doctor amor Oh nena, voy a ponerte en el hachor Oh nena, voy a ponerte en el hachor Gracias.